En el Salón Comunal de la Vereda El Carmen, Distrito 1 del municipio de Piendamó, se llevó a cabo un encuentro del adulto mayor, evento apoyado desde la Administración Municipal. La Secretaría de Salud y la Coordinación de los Programas Sociales adelantan actividades de integración y recreación para los integrantes de la Edad de Oro. Bajo la directriz de nuestro señor alcalde, el ingeniero Víctor Valencia, hemos tomado la estrategia de descentralizar las actividades que se vienen realizando al adulto mayor y en población en vulnerabilidad. Hoy estamos en el distrito número 1, exactamente en la vereda El Carmen, donde estamos con más de 300 adultos mayores y donde los estamos asistiendo con el fin de que se organicen para poderles llegar con los diferentes programas y proyectos que maneja la Secretaría de Salud. En las actividades, los abuelos comparten momentos agradables en familia, por lo cual es de gratificación para ellos. Quiero darle gracias al señor alcalde, la primera administración del municipio, porque prácticamente nunca se había realizado un evento de esta naturaleza. Pues este es el primer proyecto que se está trabajando con ellos en el distrito 1. Les puedo agradecer inmensamente porque nos tuvieron en cuenta en esta oportunidad y que gracias a ellos hoy se nos da el evento. La alcaldía continuará fortaleciendo este tipo de eventos donde los diferentes grupos del adulto mayor del municipio harán parte de los programas culturales. Como administración municipal estamos trabajando la descentralización en el adulto mayor, aquí encontramos unos 300 adultos mayores. Es importante tenerlos en cuenta en todos estos procesos nuestros, por lo tanto vamos a trabajar en todos los distritos. Como los encontramos aquí en cultura, vamos a ayudarles en cultura, recreación, deporte, salud, educación, a ver cómo nos vinculamos también en el medio ambiente, que ellos trabajen en su casa y vamos a capacitarlos y creemos que es una labor importantísima para ellos. En Piendamoy, Amir Bosquera, Novedades Noticias.